super super cochina super super cochina francisco gaspar este su canal sigan los muchachos de verdad que es un pintor magnífico están en este hasta 15 dólares y tiene el 20 por ciento y es el pintor y es un gran pintor también aquí tiene a su tío su amigo su ayudante ellos ya tienen un trabajo pero me hicieron favor de venir del día de hoy y cómo se llama usted señor me llamo jesús jesús rosas jesús rosas y de qué parte de son son de guanajuato como yo soy de chinches bravas guanajuato chinches no de verdad y usted también es de chinches bravas en serio cerca de dónde entonces sí 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 miren mi mamá de guapa pues chicas miren aquí están estamos muy emocionados verdad mamá creo que mi mamá estás más emocionada que yo estás más emocionada que yo verdad de que ya podemos arreglar la sala ya tenemos mucho con la la sala así chicas de verdad pero ya los señor no 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 voy a decir que ya ya te arreglar te arreglar es como si no marcas y yo estoy bien oiga no alcanzaba a ver y entonces venimos a misa ahorita a las 11 hoy cambio la misa porque este nada más va a haber una misa al día de hoy verdad bueno chicas voy a cortarle porque ya vamos dos minutos tarde miren qué bonito hoy están festejando es un este fin miren qué bonita cruz miren qué bonito vamos a comer aquí de lo que se perdió iván y todo y después de una larga 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 espera por fin tenemos el plato una larga larga espera literalmente fuimos los últimos pero bueno vale la pena mi mamá aquí también que te estás comiendo ay qué rico además nos tocaban de una tortilla y mi mamá se ha llevado tres tortillas no doña eso no se hace como este es mi canal mira este como se ve desde aquí ah sí 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 ahí no mira yo que pongo de estas cosas miren el canal de aquí del pintor se llama a ver regrésese francisco gaspar este su canal sigan los muchachos de verdad que es un pintor magnífico y no nada porque lo tenga aquí al lado pero yo sé ya he hecho muchas cosas aquí en la casa muchos trabajos y hace un buen trabajo el señor eso ya están arriba no yo también quiero estar con hartos billetes perdón tan los demás yo pongo puse muchos más pero donde los pongo no si usted los puso aquí tiene estos son los que usted tiene nada más si si todavía entonces no los puso por por fin no mire no estos son los únicos que usted tiene aquí están ahí están no hay hasta aquí si yo vi uno yo puse aquí unos diámonitos a mí es que me los desborraron no a lo mejor usted lo subió a su teléfono y no lo subió al youtube no tiene que subir al menos que haga vi en vivos entonces automáticamente se van a y se hacen vivos pero tiene que cuando hagan vivos tiene que ir a su página y ahí la pachura mire y ahí va le va a avisar a todos sus seguidores que está en vivo y se van a poner no está bien ok ya se sale aquí si porque yo tengo no es que de repente los dos veces se me van quien sepa donde este es que ustedes vean si es verde que tiene que ver el verde con el azul y el y el hay un el color que tiene que ver el azul y el verde no este es para los pintores este es más limpio sí o sea no se pega como cuando uno lo quiere quitar no se pega más pero es para como para dividir colores oh cuando uno quiere hacer dos líneas de diferentes colores oye esto se va a sacar para afuera no para él este para hacer porque el otro se transmina para dentro el otro se transmina este no este que es las líneas de ahí este verde el verde el azul no es muy bueno no no para hacer líneas de derecha o no y a ver que dicen hay muchos los azules y yo al que agarre dicen que es para las straight cuts que dice que para tener las líneas de derecha hay azules que también pero no son tan buenos oh bueno voy a ponerlos los pongo acá atrás este es para el cielo y este para la pared cielo y pared una línea para que los reconozcan el verde es para que los reconozcan el asalto el brote oh en una rana además el que se ve este ¿Cuáles son mis colchas ya? Sí, una. No, mi colcha. Yo no soy de rancho, man. Y yo sí soy de rancho. Yo soy de mi pueblo, no había luz a luz. Yo no vi televisión hasta los 14 años. ¿Y el gas era? No había luz. Ni agua. ¿Entonces está muy viejito entonces ya? ¿Ya está muy viejito entonces? ¿O porque no había ahí en su rancho y todavía no llegaba a la televisión? No. Puro, puro. ¿Todavía vive su mamá? Todavía. ¿Y su papá también? No, allá no. ¿Y tienes a ser hermanos aquí igual? Allá. Ya que ya está seco. Mira, esta, esta sí sirve. ¿Sí, el plástico no da? Sí, el plástico no. Pero como quiera, secándose se limpie mejor, más fácil. ¿So ya que se seque? ¿Se limpie? ¿Mejor? Sí, hay que poner una parte donde se seque y se limpie casi sola. Oiga, pero... Oiga, pero... Oh, ya lo entendí, ya lo entendí. A ver. Vamos a echar para eso. ¿Eh? Mis colchas. ¿Qué colchas, hijo? Oh, hay que levantar eso. Hay que poner todo en su lugar y... O hay que ver en la limpiada de pereza al piso. No. Este no era... No, ustedes no traían tornillos, ¿eh? Sí. Ok. ¿Dónde iba? Ya se lo ponen en su lugar. No te lo dejo. Oh, no, este déjeme, porque le voy a mover la decoración, son... Oh, no, no. No me la cuelguen, ¿verdad? Está bien. Ya está. Eh, pues usted sabe, a mí no me gusta solo. ¿No te gustan las jovencitas? No, las jovencitas están bien natosas. Te llevan, mi amor. Yo no te meto, mi amor, y que te quiero mucho. Eso no es cierto. ¿Y la de 65 no le piden nada? No, o sea, no. ¿De qué? ¿Un amor, un amor? No, no. Mi amor, ya se ya no quiere nada. ¡No! Por eso la quiere. Por eso le piden nada. No, ya se ya no quiere nada. No quiere saber nada. Pero yo sí. Yo sí estoy esperando. Anda, anda, malilla. Le digo, ¿qué tienes, mujer? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Yo te curo o qué tienes? Dime, ¿qué tienes? Ay, me siento mal. Y yo me quedo pensando, pues, si te mueres, la casa se va a quedar conmigo. Ay, no. ¿Le dice? ¿Y qué le dijo, ella? Es que es la verdad. Ella tiene casa. Ay, bien, tenemos. Pues, es mía. Estoy casado con ella. Legalmente está casando. Pero ya cuando se casó con ella, ¿ya la tenían? Sí, pero usted sabe, cuando uno se casa con una señora o con un señor, automáticamente la mitad. Muy rápido. Muchachos ya me están poniendo en la pared del cielo. No, madre, porque van a salir en los dedos. Y oiga, si queda chueco, les voy a decir, fueron ellos. Ellos son los culpables. No, pero miren qué bonito. Ya, el cielo. ¿El qué? ¿El qué? Y bueno, huele como a gas, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Qué olía? Que olía como a gas. Sí, para que vean. Iván no trabaja. Oh, pero ya la cerraron, ¿verdad? Iván, pero... Pero la mangana, no sabemos si allí va a estar en esa estatura. Porque la puse más grande que este. La puse más grande que este, el 48. Eso tiene que estar como por aquí. Y que no tape la campana, ¿no? El 44. Y la campana que este como de unos 24. Es una llavecita, ¿no? Como ya vieron, chicas, los muchachos ya terminaron. Ya están comiendo. Y bueno, aquí se ve. ¡Ay, chimelea! Ya terminada, chicas. Ya, este, vamos a ir a comprar unas tapitas para nuestras, para nuestras switches. O sea, básicamente, esta pared, chicas, no la, no la pintaron porque esta pared se va a tirar. O sea, la van a tumbar. Entonces, decidieron quitarla, también, dejarla sin pintar. Pero estos son los switches que voy a estar comprando de otro color. Aparte, el piso está de este color. Que planeamos cambiar, chicas, pero más adelantito. Ya que podamos poner el piso de la cocina. Por ahorita nada más estamos poniendo este piso. Vamos a dejar este piso. Y, este, bueno, más adelantito, chicas, ya que ustedes saben que una remodelación de casa no es algo fácil. Es algo muy difícil. No es algo muy difícil. No es solamente difícil, chicas, pero es frustrante. Es gastar mucho dinero en cada detallito. Entonces, decidimos ahorita, por lo mientras, dejar este piso por ahorita. Hasta que ya nos toque poner el piso de allá. Entonces, ya poner todo el piso. Pero bueno, voy a ir con mi mamá a la tienda a comprar unas cositas de la Maiko. Y nos voy a pasar un rato, chicas. Ok, chicas. Les iba, les voy a hacer una reseña de esta, de la Pro Heat 2X Revolution. De Beasel Pet Pearl. Eh, hice muchos research, muchas investigaciones, chicas. Y, esta es la número uno de, para limpiar las carpetas ahorita. Es mi primera vez usándola. Vamos a ver cómo funciona esta. Eh, si está pesada o no. Y, vamos a ver. Vamos a ver, chicas. Lo voy a tratar en esta carpeta. Que, si pueden ver, es una cochina. Está súper, súper cochina. Súper, súper cochina. Las que piensan que es gris, no es gris. Nunca fue gris. Es clarita. Clarita, pero se volvió gris. Entonces, si puede quitarla en esta. Wow. Wow, 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 chicas. Yo les aviso. Ok, chicas. Y aquí, abriéndola, les voy a mostrar lo que lleva. Lo que lleva aquí adentro es, esta manita que viene siendo para limpiar. Dice, Nazzle Clean Out. Esto es para limpiar. No sé para qué exactamente. Disculpen mis manos. Estoy haciendo un DIY ahorita. Y, pero en lo que se secaba la pintura, dije, voy a limpiar mi carpeta. ¿Por qué no hacer todo? Y, bueno, viene con esta. Que es. Es la que se conecta para tallar. Viene esta. Viene esta que es la más grande. Que son para los sillones, chicas. Esta la conectas y lava los sillones individualmente. Ok. Tiene la tapa. ¿De qué? Cerra la tapa. Muchachos no sé de qué es esta tapa. Voy a buscar. Y, bueno, y aquí está la máquina. La máquina fuerte. Vamos a ver. Entonces, viene. La tiene que ensamblar uno. Viene la manija. Viene el tanque donde se le va a echar la agua. El tanque, chicas, para echarle la agua. Viene la máquina más grande, pero para eso sí necesito las dos manos. Son. Voy a ponerlas. Voy a ponerlas. Las voy a poner aquí. Y aquí. Y, vamos a ponerla más fuerte. La manguera. La manguera chica. Esto que va conectado. Aquí nos da instrucciones. ¿Dónde va? Los vienen con dos jaboncitos, chicas. Dos jabones. Y, vamos a ponerlo aquí. Miren qué belleza. Y, bueno, yo guardo todo, yo guardo todo aquí para que no se me pierda nada. Y, bueno, me voy a salir. Ok, chicas. Pues, bueno. Este no da para más. Déjenme ver si se quiere subir porque no se estaba subiendo. A ver. Creo que es lo más alto que puedo hacerle. Pero no van a ver la máquina. Quiero enseñarles. Bueno. Yo les voy a enseñar la máquina. Ok. La máquina viene así. Y el primer paso, chicas, es... Chicas, este es el primer paso. Tienes que conectarla aquí. Ok. Bueno. Así. Creo yo. Si no me equivoco. Ahí está. Ahí. Y después, se le va a poner esta. Dice, una vez que la hagas, entonces, tienes que poner esta hacia arriba. Eso, haces aquí. Aquí va este. Va dentro. Y entonces, si le hace su click. Tiene que clicker, chicas. Si no clicker, no está en el puesto. Y si no está en el puesto. Click. Ah. Ahora sí, voy a poner este. Aquí. Y... Y lo vas a hacer aquí. Y lo vas... Vas a usar tú. Tu desarmador. Yo tengo este. Miren qué bonita está. Ah. Y vas a... A cabrón. Ahí está. Después. Dice que... Entonces, este que está aquí abajo, es el de la... Este tanque de aquí abajo, es el que va a estar llenándose del agua cochina. Este es tu agua limpia, este es tu agua sucia. Agua limpia, agua sucia. Entonces, tú vas a llenar este siempre de agua limpia. Y luego vas a quitar este para que... Para que salga la agua sucia. Entonces, vamos a llenar este. Y nos vemos hasta ratito. ¿Cómo aprenderla, chicas? Miren, ya que tengo toda mi agua llena, entonces dice que le escojas cuál tú quieres. Si quieres, es muy, muy, muy limpia. Que es cuando tu carpeta está súper, súper sucia. A ver si lo pueden ver. Cuando tu carpeta está muy, muy sucia, lo pones aquí en Max. Cuando está sucia, pero no tan sucia, esta es la más express, rápido. Entonces, ya que está allí, lo pones. Yo tengo la carpeta súper sucia. Le apachurras ese para que te... Para que tire agua. Y este para que se incline. Y antes de todo, tienes que primero ponerle, ajustarle a qué modo quieres. Y después se le apachurra el botón para... El botón para que empiece aquí. Este es el que prende y el que apaga. ¿Ok, chicas? ¡Gracias! ¡Suscríbete! Quiero que vean el color de la agua El color que quedó de la agua ¿Pueden verlo? O sea ¡Qué asco de agua! ¿No, chicas? Ahí luego, luego se puede ver La diferencia, chicas Aquí y aquí Miren Aquí le hice Pero como que no le hice muy bien No le sabía hacer, chicas Apenas le estoy agarrando la onda, chicas Buenos días, mis bellas y mis guapos Feliz martes Sí, feliz martes Espero que se la estén pasando súper el día de hoy Aquí ya son las 8 de la mañana en punto Y acabo de dejar a los niños en la escuela Eso significa que ahora sí me voy a poner como cha-cha time Porque hoy tengo una Ivancito tiene cita a la 1 de la tarde Y también tengo que Antes de ir a la cita Tengo que ir al trabajo con Iván Porque Necesita que 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 hable con el superintendiente Entonces Tengo que ir Aunque no quisiera Anoche Me dormí ya bien noche, chicas Limpiando mi carpeta Porque Les cuento que en esa carpeta No le habíamos hecho nada Si no me equivoco, chicas La compramos hace 2 años Y nunca O sea, una vez la traté de lavar Con la máquina de la Home Depot Y la verdad Que quedó igual O sea, no le vi ni una Ni una Ni una diferencia Este nada más a mi bolsillo Porque tuve que pagar para rentarla Y Y pues la verdad que No es barato tampoco rentarla Este, creo que son 75 al día Entonces Y no te deja un buen trabajo Entonces La verdad que decidí Invertir en ella En mi máquina Para Pues para ver los resultados Eso es lo que hice Ya Me dormí tarde Como No sé si ustedes vieron Pero hice un DIY Y este Y mis manos Mis hombros Están Pero Adoloridos Anoche Pues ayer ya no No paré para nada Me fui a dormir a las 12 y media Y llegué Pues ya Me subí al cuarto Y pues para quedarme dormida Pues me quedé hasta la 1 Y levantarse 1 a las 6 y media Porque Si no nos Alcanza el tiempo Y otra cosa chicas Que Me tiene muy emocionada Desde que ya Ya mero terminan O sea Ayer terminaron Antier terminaron El drywall Ayer vinieron a tipear Que se viene Tiping Que Lo tapan con masa Y luego lo lijan Hoy creo que van a lijarlo Entonces Estoy muy emocionada Que yo sé que va muy lento Yo sé que va lento Pasito Pasito Porque hay días que ellos no trabajan Ya que ellos vienen Y los echan a mano Este Después de trabajo Nos vienen Y nos echan a mano Entonces no nos podemos poner Tan Nuestros moños ¿No chicas? Cuando estos muchachos Están Pues Dejando una hora Dos horas de su tiempo Para venir a ayudarnos Y si Yo creo que ya Me he fijado En muchos cabinetes Chicas En tres compañías De cabinetes Y Está Chicas Vengo a la Big Lads A ver si encuentro La mesita que quería Estaba buscando Una mesita Y a ver Si la encuentro Porque No sé Pero voy a entrar al baño Primero que ya Mandar la pipí Miren chicas Ahorita tienen el 20% Todo Lo de navidad Aquí en esta sección Y hay diferentes Porque como ahorita Esta está La cottage collection Está 20% Que viene siendo Todo esto de aquí Esta También tiene el 20% Chicas Por si todavía Por si todavía No hacen su compra De navidad Créanme Todo esto 20% Que a la larga Vale la pena Chicas Porque Esto de adornar Decorar Si cuesta Este me gustó Pero si fuera De otro color Este Que está bien bonito 20 dólares Chicas Me gustó bastante Se me hizo muy bonito Miren Miren que bonito está Pero yo lo quisiera Como colores Natural Neutros Naturales Ah Que más hay Las luces Aquí están Depende de 160 a 20 dólares Miren 399 Para estar Ya También Si era buena Cosa Que uno Guarde Empiece a Comprar Sus 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 Botes Para estar Aguardando Sus cosas Porque ahorita Es cuando nos va a salir Barato Después Va a salir Caro Esta sección Es mi favorita Tengo que decir Que esta sección Es mi favorita Y también Tiene el 20% Chicas Yo creo que Si me voy a llevar Unas de estas Porque están Hermosas Lo que es Hermoso Miren Estas Snowflakes Que Hermosas Miren Miren Estas Snowflakes Que bonitas Este tiene Precio De Vamos a ver De Dos dólares Cincuenta Cada una Se me hizo Muy bonita También También tienen Los platos Aquí Oh Que hermosas Miren Y estos platos Están A Tres dólares Muy bonitos Pero Me gusta este Pero está Como muy oro Yo creo que Estas están Más bonitas Me gustaron Estas Los tapetitos También están Muy bonitos Chicas Muy muy bonitos Creo que Me voy a llevar uno Creo que Me voy a llevar uno Chicas Porque Están muy Bonitos Y elegantes Lo que yo estoy buscando Es un Nutcracker Miren Estas Oh my god Que hermoso Miren Encontré La encontré Se acuerdan Que yo quería Una de estas Ya la encontré Que bonita Esta si está Bonita Yo creo que Si me voy a llevar Esa Pero estoy pensando Donde la pondré Es que ya ni sé Donde la pongo Ni muchachos Ya ni sé Donde poner las cosas Ah Puede ser Como ahí Creo que Ya sé dónde Miren esta Miren que bonita Está esta O esta No pero esta También está Bonita Como que me gustó Más esta Me llama más La atención Esta Pero Miren Las Las almohaditas Están Miren Esta está A 15 dólares Y tiene El 20% Estas También Están A 15 Todas Las de estas Están A 15 Pero tienen El 20% Chicas Miren Que bonitas Miren Miren las botitas Que hermosas Yo ya compré Botitas No me voy a llevar Botitas Pero Miren Aquí están Los nutcrackers Que bonitos Si me gustaron Si que me gustaron Bueno Vamos a ver Que me llevo Bueno Vamos a ver Que me llevo Me Miren 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 ¡Suscríbete al canal!